La zona urbana del municipio de Moñito se mantuvo ordenada y le dio cumplimiento estricto al toque de queda y ley seca nocturno que decretó el gobierno local por el incumplimiento de casos COVID, pero en la zona rural las medidas fueron violadas por convocatorias de peleas de gallos. El secretario de Salud Municipal, Luis Correa, confirmó que buena parte de la ciudadanía comprendió y respetaron las medidas, pero en algunas veredas la policía sorprendió aglomeraciones alrededor de galleras donde además se ingería licor. Es satisfactorio el parte que nos dan las autoridades del primer toque de queda de fin de semana y ley seca, sin novedad hasta el momento. Gracias a Dios los ciudadanos moñiteros están acatando las órdenes. Estamos entendiendo que con el COVID no se juega, que esta es una realidad. En la noche de ayer los ciudadanos respetaron muchísimo las calles solas, todo el mundo en sus casas. Solo una pequeña observación en algunas veredas donde había unas peleas de gallos. Llegó la policía y lo cual les incautó varias de estas unidades como cerveza, licores. Por lo demás, pues damos gracias a Dios que ya estamos entendiendo y lo que siempre hemos venido pidiendo, hacer el esfuerzo que con la ayuda de Dios vamos a salir de esta situación del COVID-19. Acuérdense que el COVID no se ha ido y necesitamos todos unirnos para evitar los contagios. Además del sellamiento de negocios y amonestaciones a los sorprendidos, la Alcaldía de Moñitos anunció el sostenimiento de los procedimientos de vigilancia para que las medidas se cumplan a cabalidad. El municipio de Moñitos, desde principios de año, viene en un incremento de casos nuevos de contagiados por el COVID y muertos por la misma enfermedad.